Estelares, saludos para los rovianos. Hoy traemos el análisis del Ghost Seingling Stellaris para la reciente versión de PlayStation 1 R2. Un viaje procedimental por el espacio. Stellaris es un nombre propio dentro del género de los videojuegos de estrategia, que nos llegó gracias al estudio Paradox Interactive. El juego está en constante expansión desde su lanzamiento en 2016 y ahora sigue creciendo gracias al desarrollo por parte de Fast Travel Games de un juego exclusivo para realidad virtual que busca ampliar el universo de ciencia ficción que ya ha cautivado a miles de jugadores. Esta adaptación a PlayStation 1 R2 llega 6 meses después de las versiones originales de Quest y Pico y si bien la definición es buena, el uso de las características ácticas de PlayStation 1 R2 es inexistente. Creemos que asagradecerían por ejemplo vibraciones del visor en los momentos de las grandes explosiones. Lo que hemos echado especialmente en falta es el uso del eye tracking para apuntar a las naves y los asteroides. Y es que en ocasiones el apuntado con los mandos no es todo lo preciso que nos gustaría cuando nos rodean múltiples naves y asteroides. Algo que seguramente mejoraría apuntando directamente con nuestros ojos, por lo que durante nuestras partidas no dejamos de acordarnos de lo que a nuestro parecer podría ser una gran oportunidad perdida. Al menos hasta el día de hoy si no hay una actualización futura que lo remedia. Esta versión viene con la actualización que ya llegó hace 4 meses a las versiones Stand Alone y que incluye entre otras cosas el añadido de dos nuevas naves con características específicas que se desbloquea al superar el juego con la Aurora primero y la Pandora después. Lo que amplía las posibilidades de duración del título si queremos superar el bucle con todas ellas o investigar sus mejoras al finalizar cada viaje para hacerlas cada vez mejores. Otra mejora incluida más importante e incluso necesaria si cabe es el autoguardado y un modo de dificultad menor modulable en el que podemos activar mejoras para recibir menos daño, evitar el recalentamiento de nuestras naves, aumentar el número máximo de misiles o facilitar la obtención de los recursos con los que mejoran las naves en cada partida. Haciendo de Ghost Sinal un juego más accesible para todos. Ghost Sinal a Stellarish Game es uno de los rogerais más divertidos que hemos podido jugar en realidad virtual y que convence por su bucle jugable y por su rejugabilidad y contenido post-game. Un giro de tuerca a una saga ya consolidada que nos propone una experiencia inmersiva en tercera persona que, en nuestra opinión y por el tipo de co que plantea, habría logrado una mayor inmersión en primera persona como la propuesta de otros títulos VR de pilotaje de naves como Star Wars Squadrons y otros rogerais como Until You Fall. En definitiva muy buen juego, como el positivo destacamos su rejugabilidad y el contenido post-game, su bucle jugable convincente y unos buenos jefes finales y el multijugador asíncrono además de diferentes modos de juego. Y por la parte negativa o menos positiva, gráficamente y sonoramente es algo discreto y podría haber sido más inmersivo, además de no aprovechar las características de PlayStation VR 2. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realvirtual.com donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Lo sé, todos estamos pensando en lo que molaría que Homeworld 3 venga adaptado para web. No lo creo. Pero sí creo que deberían suscribirse a este canal, regalarle un like, activar la campanita o incluso si pueden y quieren apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sale.